bienvenidos claneros atacando ayuntamiento 9 hoy el mítico el más potente el que más ha gustado el ayuntamiento 9 es el protagonista de este vídeo un fuerte aplauso y por supuesto un fuerte saludo abrazo a todos los que hacéis posible esta grandísima serie de verdad muchísimas gracias claneros un fuerte abrazo psicológico como dice el grande de germán y chicos de verdad poned en los comentarios cuál es vuestro héroe favorito luchador real rey bárbaro reina arquera o centinela para mí el favorito es la luchadora real tío la luchadora real es increíble aunque la nueva tropa tío si hubieran puesto la nueva tropa de héroe dios que tocho tío si hubieran vuelto dios eso sería demasiado demasiado top vale chicos pues hoy vamos a ver grandes diseños el que hemos visto pues no lo recomiendo esta aldea no recomiendo que nunca tengáis esta evolución es imposible vamos a ver cosas que si hacer cosas que no hacer ataques defensas estrategias diseños de todo chicos vamos a darle con todo al ayuntamiento 9 de verdad a mí personalmente me gusta mucho el ayuntamiento 9 poner también en los comentarios cuál es vuestro ayuntamiento favorito ayuntamiento 10 11 12 13 14 44 83 90 no es broma broma te imaginas él él dentro de 20 años ayuntamiento 44 reyes mil de nivel sería gracioso sería sería bastante gracioso vale chicos pues aquí tenemos el primer ataque que vemos a una aldea totalmente pues con muros incluso al 1 recordar un simple consejo y es no mejores tu ayuntamiento al siguiente nivel hasta que lo tengas todo al máximo y todo al máximo es muros héroes tropas hechizos hasta la mina de oro por la al máximo hermano te lo recomiendo por la al máximo vale vamos a ver otro por aquí en directo anual doble a anual doble a bro bro la canción del manual es que si la pongo si la pongo si la pongo si la pongo me va me van a estriquear el vídeo la canción del manual la tengo aquí ya está ya está que me estriquean el vídeo de verdad es que me lo tumban vamos a ponerla por el aquí ya está ya está ya está que es que me lo tumban seguro chicos anual doble a venía aquí a dar caña bueno actualmente está defendiendo no sé si lo veremos atacar pero está saliendo ya castigues clan está bastante bastante duro está bastante duro veamos el castigues clan no tiene veneno es no tiene veneno eso va a doer se acercan rápidamente las brujas no paran de crear y crear y crear y crear más esqueletos una buena congelación para reír reina que estaban ahí los dos aéreos juntos el castigues clan sigue reventando sin parar las uff las brujas se quedan solas ya no hay esqueletos no hay héroes no hay goles no hay sanadoras no va a llegar a la segunda estrella no creo que llegue esos globos le ha pasado una factura bastante tocha en la ha pasado una factura bastante tocha anuel doble a acaba de defender hermanito anuel doble a acaba de defender y espérate que rey mundo no es un clanero verdadero porque ha hecho un 90 un 100% porque ya sabéis que los claros verdaderos tienen que darle caña fijaros lo que acaba de hacer lo voy a volver a ver para que os deis cuenta de la potencia de los nuevos rayos vale esto es muy muy importante atentos solo y exclusivamente bueno es que a ver son defensa aérea al 1 vale pero sólo exclusivamente mira dos rayos vale y uno más y ya se carga esa defensa aérea vale más o menos con tres rayos te puedes cargar cualquier yo de hecho me he cargado defensa aérea lo hemos visto en los en los otros vídeos vale y también cuando me hice el sneak peek que ya sabéis que soy youtuber oficial de class of clan con toda la aldea de desarrollador la de loper will y todo así que bueno pues aquí lo estamos viendo como revienta esta aldea bastante fácil ayuntamiento 9 con todas las defensas al 1 eso pues si os gusta hacerlo pues hacerlo pero yo ya sabéis que no lo recomiendo todos mis ayuntamientos tienen una progresión coherente como este por ejemplo que tiene toda la moeda al máximo tiene todas las tropas y defensas al máximo y le quedan pues esos nueve niveles en cada rey rey sí que voy a aconsejar una cosita rápida y es que pongáis primero la reina vale y luego el rey esto que significa reina 15 rey 15 reina 20 rey 20 de 5 en 5 vale entonces la reina por ejemplo que tiene el chaval este está 21 por la 25 y lo pone el rey 25 luego reina 30 rey 30 vale no poco a poco rey 22 reina 24 rey 25 reina 26 no 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 de 55 niveles de mejora y cinco niveles de mejora a no ser que sea un loco como yo del farming y pueda poner los dos o los tres o los cuatro héroes a la vez que o los cinco héroes que en este canal hemos mejorado cinco héroes a la vez al máximo bueno cinco no cuatro perdón no cuatro no cinco héroes luchadora real centinela rey bárbaro rey perdón rey bárbaro reina arquera y que queda la máquina de asedio hemos mejorado cinco héroes a la vez al máximo chicos si lo hemos visto en este vídeo hemos visto cosas tan locas que bueno si podéis mejorar los dos héroes a la vez sin parar guay sino de cinco en cinco niveles lo aconsejo por el tema de las habilidades súper súper importante yo un ataque ataque maestro está marcado aquí un gran ataque me ha gustado con tuvo peba no peba no go y va a hui vale que más tenemos por aquí adrian 999 ojo o mar contra el fenómeno 99% un saludito madre mía por cierto chicos se viene una skin con gemas creo que ya lo habré comprado para cuando vea este vídeo seguramente seguramente pero bueno ahí está dando lo mar con todo mira lo que es tu potencia ahí está el gopeba esto sigue un gopeba tenía unos cuantos magos podemos llamar el gopeba wii si queréis pero bueno sale el dragón eléctrico que lo eliminamos rápidamente sigue avanzando o mar que no para tenemos el rey que le mete la curación unas cuantas cualquiera que se dirigen directamente a por la reina arquera la machacamos la reina del enemigo 30 ostras tiene todo al máximo mar y está espérate espérate que no lo había visto que no lo había visto que tenemos un ayuntamiento 9 en defensa el defensor el fenómeno el que está actualmente con esta aldea que le han hecho al final un 100% omar tiene un ayuntamiento 9 en leyenda un aplauso un aplauso hermano un aplauso para el fenómeno además que me hace gracia hasta cómo se llama vamos a ver si ha atacado el fenómeno vale me gustaría ver este este chico atacando le han atacado el fenómeno a no y casi le doy otra repetición el fenómeno ha atacado este jugador leyenda si efectivamente ha atacado esta aldea en no tiene los héroes al máximo me pensaba pues que iba a tener reyes maxeados todavía no los tiene seguramente esté dándole dándole con todo y entonces chicos por aquí la estamos viendo dragón eléctrico de castigüe clan esto es imparable eso sí no está al 3 ni al 4 a qué dragón a qué nivel tiene ese dragón eléctrico pero bueno estamos viendo un jugador leyenda chicos que no es el ayuntamiento 10 ni 11 ni 12 ni 13 sino 9 si es que tenía toda la razón al principio del vídeo este es el mejor ayuntamiento de todos los tiempos eso es un chiste bueno es la realidad mucha gente le ha gustado el ayuntamiento 9 una pena no haber llegado al centro y el dragón eléctrico es que quiero verlo el dragón eléctrico ese que era ayuntamiento 24 vamos a verlo a poder al 4 pues el dragón eléctrico era muy pequeñito yo pensaba que el dragón eléctrico al 4 era más grande no sé sería poner por los diferentes por los diferentes tamaños de los edificios que no lo he visto no he visto claro bueno que está atacando maquinón de gaunt vamos a ver qué puede hacer saber castigüe clan no tiene o madre mía madre mía que tocho ni lo había visto en mi vida dragón eléctrico vs la cazadora de héroes madre mía que lo hacen que lo hacen que lo hicieron claro lo ralentizan tanto con el veneno que luego la lian pardísima ojo ojo la cazadora de héroes que sigue que sigue hacia dónde va si no hay nada el rey es que mira lo es que se mata el rey ojo 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 yo estoy flipando literalmente flipando hermano decidme que vosotros no habéis flipado dale un buen like si habéis flipado conmigo claro que sí claro vamos vamos me voy a peinar vale chicos me encanta de verdad grabar esto muchas gracias sobre toda la gente que siempre hace posible esta esta serie soy los mejores chicos y que siempre estáis ahí emocionándome sorprendiéndome ilusionándome con casos clan de verdad os llevo aquí en el corazón os quiero hermano código aniquilo en la tienda en ajustes en cualquier juego de supercell aunque no compréis que más chicos os quiero vale de game vale pues aquí estamos mamadísimos muy buenos esos esos dragones muy buenos esos sabuesos muy buenos esos globos me encanta de verdad grabar atacando tu aldea muy guapa tío muy guapa vale puesto claramente es un 100% lo ha hecho genial de game quiero mandar algunos saludos a la gente que ha llegado vale el fenómeno gustavo de game waltrón el rey del mundo ruby clever hasta gero ya sabéis chicos si queréis ser más que un suscriptor pincha en el botón de unirse y ser miembro clanero mamadísimo anuel alex papote omar john de verdad chicos muchísimas gracias a todos por hacer esto posible yo ya me despido y nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene ayuntamiento 10 vamos a por todas claro que sí aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo posible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre claro ya